Bueno, vamos a comenzar con la cuarta y última mesa, vamos a respetar también los tiempos, a tratar de respetar los tiempos para terminar antes de la 5, y bueno esta es la mesa que se tituló acerca de las identidades y los ritos de pasaje, va a comenzar Yadira, Yadira, Julieta Yadira, Isla Limón, que tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica y labora en la UABC, sus líneas de investigación son la rehabilitación de adiciones y la violencia doméstica, y el trabajo de Yadira se llama, introyección de los símbolos de Tijuana en la construcción de la identidad personal de las jóvenes fronterizas. Buenas tardes, gracias por la presentación, bueno el título ya lo leyó el doctor, nada más quisiera hacer énfasis en algunas cuestiones de por qué titulamos así el trabajo que fue el tema de discusión con la doctora Ojeda. Bueno, el tema hace referencia, introyección de los simbolismos de Tijuana en la construcción de la identidad personal de las jóvenes fronterizas, hace referencia básicamente a una visualización psicológica de la temática que voy a abordar, la identidad le pusimos personal para hacer la diferenciación precisamente con otras disciplinas que estudian este tema, ¿no? Están identidades de género, identidad cultural, identidad fronteriza y así, entonces quisimos enfocarnos nada más en el proceso psicológico propiamente. Introyección sería un poco incorporar a la personalidad algunas situaciones simbólicas, modelos que de manera simbólica podrían estar representando a Tijuana en estos tiempos. Como parte de la justificación de por qué la elección de este tema, pues creo que nos hemos podido dar cuenta de cómo la imagen de Tijuana a nivel mediático está totalmente contaminada, entonces con la teoría que vamos a exponer ahora de lo que es la identidad psicológica, se puede entender o más bien surge de aquí la preocupación de que si los jóvenes están en contacto con modelos cívicos negativos como son el narcotráfico, que es lo que predomina de pronto en los noticieros y cuestiones de este tipo, que relacionan a Tijuana con la violencia, pues preocupa el hecho de que estén integrando estos modelos como es parte de su estructura de personalidad, ¿no? Aquí en esta primera diapositiva estamos viendo el concepto de identidad con el que se trabaja a lo largo del capítulo, se retoma a un psicólogo que es Erickson, como ven la referencia es de 1968, de ahí también otra parte que justifica la elección del tema, no hay un vacío bibliográfico dentro de la psicología para abordar el tema de la identidad, entonces bueno, la referencia por eso es tan antigua. Erickson propone estudiar la identidad con esta definición, dice es un sentimiento de unidad y coherencia de uno mismo, como resultado de un proceso psicológico, biológico y social, este proceso se entiende que está en acción ininterrumpida, estarían relacionándose estos tres factores de manera constante y así de esta forma es que surge en el individuo un modelo para poder relacionarse con el mundo exterior. Aquí el ambiente se entiende entonces no nada más como algo que está fuera de nosotros, el ambiente estaría también dentro de nosotros mismos. Esta es como la hipótesis central, las imágenes identificadoras de la ciudad entonces van a ser modelos de identificación para los jóvenes que viven en la ciudad. Esto pues ya lo mencioné, los jóvenes en la frontera de pronto parece que se escucha dentro del… al hablar de la identidad se puede relacionar al joven tijuanense como con una ausencia de identidad, pareciera que el joven fronterizo al estar precisamente expuesto a situaciones culturales de frontera en donde hay tanta influencia estadounidense, pareciera de pronto que pierde y que no tiene una identidad muy bien fundamentada, sin embargo no significa que no tenga identidad, no es una identidad distinta, una identidad que se fronteriza precisamente, que vamos a ver más adelante cómo es que se va integrando. Este es como el lineamiento, el esquema que sigue el capítulo, primero se abordan los conceptos teóricos en el proceso de la conformación de la identidad yoica, después se revisan rápidamente los estereotipos recurrentes en el imaginario social de Tijuana y finalmente a partir del análisis de entrevistas, que es la metodología de trabajo, se explora la vivencia subjetiva de las chicas participantes, esto es lo que ellas nos contaron, a partir del decir de las chicas de su experiencia de vida es que sacamos las conclusiones. En psicología el proceso de identidad va más allá de esta pregunta filosófica de quién soy yo, de pronto en la adolescencia es básicamente donde podemos ubicar este cuestionamiento, para algunos que son jóvenes introspectivos se lo hacen de manera clara y de pronto puede ser un tema central dentro de la vivencia del adolescente, sin embargo va más allá de esta pregunta, es una necesidad psicológica, se plantea más como el hecho de tener claro, de que una persona tenga claro quién es, le da la posibilidad de tener una vivencia realista de sí mismo, o sea me da la posibilidad de saber mis potencialidades, mis capacidades, mis defectos y partir de ahí para relacionarme con el otro de una manera pues acorde a mi realidad. Se señala la adolescencia, en la literatura psicológica se señala la adolescencia como la etapa de formación en donde precisamente se da de manera más fuerte esta búsqueda de identidad, sin embargo no es nada más en la adolescencia en donde ya te conformas de alguna manera tu personalidad y no la cambias el resto de tus días, sino que es un proceso que se va modificando, si adquirimos en la adolescencia una manera como mayormente estable para relacionarnos, sin embargo no es rígida, la podemos ir modificando a lo largo del tiempo. Este nada más es un esquema que, si lo ven bien o no, no se ve bien, bueno plantea ocho estadios, Erikson propone que a lo largo de la vida el individuo va presentando como distintas etapas, ocho en particular y en cada una de las etapas confluye una tarea importante para resolver, a partir de la resolución de esa tarea el individuo se forja en dos, puede irse como por dos caminos, dependiendo de la resolución que tenga, señalo ahí como en línea cortada, la tarea de la adolescencia nada más para ubicar como Erikson destaca que es ahí en la adolescencia en donde se da esta tarea a resolver de la identidad contra la difusión de la identidad, es decir, si el sujeto pasa exitosamente esta etapa, pues establece una identidad relativamente definida, si tiene alguna problemática, hay lo que se conoce o lo que Erikson denomina una difusión de la identidad, que sería un proceso en el cual el sujeto integra de manera negativa los elementos, los valores del alrededor y le causa alguna problemática para relacionarse con los demás. Desde aquí, ya en ese tiempo Erikson destacaba la influencia social, o sea, la resolución de estos estadios está directamente relacionado con la influencia social, mi ambiente social inmediato, o sea, mi familia y luego mis amigos y luego la escuela y así, yéndolos más a lo grande, tienen una influencia directa en cómo resuelve el individuo cada una de las etapas, por lo tanto, una crisis de identidad, pues estamos entendiendo que no nada más es una crisis personal del sujeto que la vive, sino al tener impacto en todos los niveles sociales, es una crisis también psicosocial. Aquí, bueno, puse algunas imágenes de Tijuana, cuando hice el trabajo, Tijuana estaba en 118 años, ya cumplió 120 años este año. Los estereotipos de Tijuana, la vida de Tijuana es corta, 120 años no es mucho, para una ciudad, sin embargo, la historia de Tijuana es intensa en cuanto a percepciones y en cuanto a vivencias, se señala con una marca hedonista importante, es una ciudad de excesos por ser frontera probablemente, pero ahí está la imagen del Casino Agua Caliente, la historia de Tijuana va a la par de actividades ilícitas, y es como la parte mítica, ¿no?, el narcotráfico y todo esto, como los juegos, el casino y así, como una parte importante. Por otro lado, aquí, bueno, presento esta fotografía, un homenaje que hicieron a las personas que mueren en un intento de cruzar la frontera, que es un tema también importante al estar en una ciudad fronteriza. Aquí, bueno, las largas líneas que les recordarán. Esto lo puse como para identificar algunos de los estereotipos principales de Tijuana, ¿no? Finalmente, cuando hice este trabajo, el objetivo era como reflejar una imagen tanto positiva como negativa, que realmente yo creo que Tijuana tiene cosas bastante positivas. El ejercicio me fue difícil porque en el momento en el que estaba escribiendo el capítulo, pues estaban pasando cosas feas en Tijuana, ¿no? Entonces, de pronto, resulta difícil poder identificar cuestiones sanas o positivas para la ciudad. Yo soy tijuanaense y quiero mucho la ciudad y aún así me costó trabajo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo positivo, aquí pongo en esta diapositiva, realmente, el cómo vemos a la ciudad, pues depende de los filtros de las miradas, ¿no?, que tiene que ver con la edad y la cultura de las personas que la están percibiendo. Puede ir desde verla como la ciudad bondadosa que da empleos, que me da una mejor manera de vida, o también se puede ver con este otro lado, ¿no?, de cuestiones negativas que comentaba al principio. Tiene mucho que ver también en este sentido lo que destacan los medios de comunicación. Bueno, aquí, bueno, la metodología. Este es un estudio cualitativo. Trabajamos, ya lo mencionaron en las personas que me presidieron, con adolescentes, estudiantes de preparatoria en Tijuana y en San Diego. La muestra fue no probabilística. Se trabajó con 36 mujeres de 15 a 18 años. Se recolectaron datos a través de la entrevista en profundidad y grabamos en audio. El diseño de análisis fue, en este caso, el diseño narrativo y partimos de estudios de caso. Y, bueno, dentro de los aspectos éticos manejamos con sentimiento informado. Dentro de las conclusiones, a partir del discurso de las adolescentes, las conclusiones las tengo divididas en Tijuana y San Diego porque los resultados fueron distintos. A partir del discurso de las adolescentes en Tijuana pudimos ubicar dos grandes líneas de posicionamiento subjetivo, dos grandes líneas de identificación que desarrollaron las chicas con las que trabajamos. Por un lado, las chicas que verbalizaron modelos cívicamente positivos de Tijuana, es decir, que decían, bueno, en Tijuana sí hay baches y sí de pronto muere alguien, en cuestiones de ese tipo, pero es una ciudad que me gusta porque tiene cultura, tiene tal, tal, tal. O sea, destacaban cuestiones positivas. Estas chicas, a su vez, tenían amplias expectativas de desarrollo personal. Es decir, cuando preguntábamos qué querían estudiar, tenían una idea clara de seguir con sus estudios. A lo mejor no muy a detalle qué querían estudiar o un poco confundidas hacia dónde. Sin embargo, sí con expectativas amplias acerca de lo que querían llegar a ser. Estaban, por lo tanto, en una sana búsqueda de su identidad. En cambio, en el discurso de las chicas que se percibían imágenes negativas en el ambiente, es decir, hubo chicas que decían que no querían salir a pasear porque pensaban que las iban a secuestrar o que las podían asaltar o como con un miedo de este tipo. También se encontró en este tipo de discursos negativos del ambiente social, se encontró que estas chicas tenían un déficit personal importante. El autoconcepto de las chicas estaba disminuido, había una imagen negativa de sí mismas. Y lo que comentaba Silvia hace un rato, estaban muy apegadas a los roles clásicos de género. Entonces, su idea de qué quieres hacer después de la prepa era pues casarme y tener hijos, por ejemplo. Así, visto de esta manera, ya cuando estaba escribiendo las conclusiones, me pareció reduccionista el enfoque, ¿no? Parece que se pueden rescatar otros puntos. Entonces, otro punto importante que incluí en las conclusiones fue el registro de la mirada del otro. Este es un concepto totalmente psicoanalítico. Es de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, que él desarrolla una teoría que le llama la teoría del espejo, en donde propone que el sujeto desarrolla la identidad personal a partir del otro. Por eso le llama estadio del espejo, ¿no? Cuando el niño más o menos mira a otra persona, el reflejo que esta persona le da es lo que integra en su personalidad y lo apropia para su propio estilo, ¿no? De vida. En este sentido, el yo se construye a partir de una imagen externa, no nada más una imagen, sino también lo dicho o lo escuchado por parte de los padres, principalmente, que son quienes están en los primeros momentos de vida con el niño, ¿no? Entonces, en las chicas, antes de decirlo de San Diego, en las chicas en las que tenían imágenes negativas de Tijuana y había un déficit personal, también había un vacío enorme en el registro de la mirada del otro, en el registro de la mirada del otro, del padre principalmente, no había nada, ¿no? O sea, le preguntabas, ¿qué piensan tus papás de ti? Y era, o no sé, no me han dicho que, o sea, no asociaban nada con esa pregunta, o te decían, me dicen que soy tonta, me dicen que no soy inteligente o cuestiones de ese tipo, ¿no? Y en las chicas en las que había modelos cívicos positivos de Tijuana en su discurso y tenían una sana búsqueda en el desarrollo de su identidad, había también registros positivos de la mirada de los padres, ¿no? Sus padres creían que eran ellas, no era que los padres creían, ellas decían que sus padres decían a su vez que eran inteligentes, que eran, que tenían cualidades y cuestiones de ese tipo, ¿no? En San Diego fue distinta la exploración en el momento de las conclusiones. Aquí encontramos que la percepción de la frontera está mediatizada principalmente por la vivencia migratoria de las chicas con las que trabajamos y por el tiempo de permanencia en Estados Unidos. De entrada, la forma en que se reclutó a las chicas que participaron en San Diego, pues fue a través del letrero, ¿no? Que decía, si eres mexicana, latina o chicana, pues apúntate para este estudio y así, ¿no? Entonces, ya de entrada se manejaron identidades sociales de alguna manera predeterminadas, ¿no? Entonces, las chicas tenían que hacer un ejercicio previo de, a ver, ¿soy mexicana, latina o chicana? Para escribirme, ¿no? Ya es como un, de una manera más consciente esta búsqueda social de la identidad. Y entonces, les decía, la vivencia migratoria y el tiempo de permanencia en Estados Unidos. Las chicas que ya habían nacido en Estados Unidos, es decir, que su vivencia migratoria, pues no era más que tal vez escuchada por los padres. Ellas ya estaban residentes en Estados Unidos, hablaban bien inglés y cuestiones de este tipo. No tenían ningún problema con la percepción de la frontera, ¿no? Eran chicas que incluso pedían que las entrevistas fueran en español, hablaban cosas positivas de la frontera. Sin embargo, las chicas que les tocó el cruce o la adaptación a la cultura americana, sí tenían algún problema o mucho problema con identificarse, por ejemplo, como mexicanas, ¿no? Esas chicas incluso pedían que las entrevistas se hicieran en inglés, como en una búsqueda consciente de, me quiero adaptar tanto a la cultura americana que un poco me alejo de la parte mexicana, ¿no? Y ahí, en estas chicas, era donde había más imágenes negativas de la frontera, ¿no? Probablemente, para las primeras chicas, esta vivencia negativa del cruzar la frontera y adaptarse, para una de las chicas, me quedan cinco minutos, para las chicas en las que no había problema en cuanto a la adaptación a Estados Unidos, probablemente esta cuestión problemática la habían vivido los padres, ¿no? Que fueron los que a lo mejor les tocó el proceso de adaptarse a Estados Unidos y esta parte. Bueno, el grupo de padres fue importante en San Diego, no resultó tan importante en Tijuana, curiosamente, pero por grupo de padres me refiero a las asociaciones que hacen los chicos con gente de su edad, ¿no? En San Diego las chicas referían de manera más evidente la necesidad de relacionarse con gente y sobre todo con gente de su grupo cultural, ¿no? Como salir a fiestas o reunirse fuera de la escuela simplemente, y en Tijuana no hubo tanta referencia a este tipo de convivencia. Por último, la conformación de la identidad personal en San Diego tiene que ver entonces más con situaciones sociales y procesos culturales grupales, ¿no? Los chicos viven la conformación de la identidad personal totalmente basados en la posición social del grupo cultural al que pertenecen. Entonces, aquí me queda como reflexión, ¿qué hubiera pasado si en Tijuana hubieran participado chicas mixtecas, por ejemplo, ¿no? O de otra etnia, que probablemente hubiera sido un proceso similar a lo que vimos en Estados Unidos. Ahí las conclusiones. Entonces, las imágenes del entorno fronterizo Tijuana-San Diego, pues, dan a los jóvenes tijuanenses una gama de opciones diversas para poder identificarse, ¿no? El joven en Tijuana tiene la posibilidad de identificarse. Inegi dice que más del 56%, en 2005 era la cifra, de la población no pertenece a Tijuana, ¿no? Entonces, imaginen la cantidad de opciones culturales que puede ver el joven, su maestro a lo mejor es de Colima o así, tiene como un amigo de tal, de Sinaloa. Entonces, el joven tijuanense tiene la posibilidad de integrar distintos modelos culturales. Ya, finalmente, las vivencias de identidad negativa en las jóvenes, pues, tenían que ver básicamente con carencias en las primeras relaciones significativas, que era lo que decía del Estadio El Espejo, en donde no hubo una mirada positiva por parte de los padres. Y es todo. Muchas gracias. Muy bien en tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, la última ponencia la va a tener a su cargo Noma Ojeda, de la Peña. Noma es profesora de San Diego State University y también es investigadora junta de aquí del colegio. Es doctora en Sociología por la Universidad de Austin, en Texas. Sus líneas de investigación son básicamente formación y disolución familiar, género y salud reproductiva en México y en la frontera México-Estados Unidos, básicamente. Además, es coordinadora del libro que estamos comentando y organizadora del actual evento. Bueno, mucho se podría decir con respecto a la norma, pero la mejor presentación es ella misma hablando. Gracias, Roberto. Bueno, yo no tengo un PowerPoint. Tengo un, mi capítulo escrito, documento, y es porque no me cabe esto en un PowerPoint. Entonces, los voy a llevar directamente a los resultados, sin mucho preámbulo. Antes de hablarles de los resultados, solamente muy rápido les digo que el tema es… ¿Cuáles son las perspectivas que tienen las jóvenes en Tijuana y las jóvenes en estas tres ciudades del condado de San Diego, Chulavista, National City y San Isidro, acerca de la unión libre y la cohabitación? Bueno, ¿por qué es eso? ¿Por qué me interesa ese tema? Todos sabemos muy bien que la cohabitación ha aumentado de manera significativa en todos los países desarrollados, llevando a la cabeza los países del norte de Europa y ha bajado a todos los otros países de Europa, y incluso también Australia y otras partes del mundo, tal vez menos en los países asiáticos, pero en los países asiáticos, diría yo, en el mundo occidental, donde predomina la cultura occidental. En el caso de América Latina, por otro lado, existe una larga tradición del matrimonio informal, vamos a llamarle, a través de la unión libre. Y las uniones libres en América Latina, específicamente en México, existen desde la época de la colonia, porque justamente los españoles entraban en una unión conyugal, sobre todo con una mujer indígena, dado que no había mujeres ibéricas en la Nueva España, formaban una familia, pero nunca se casaban con ella, por razones de tipo cultural, si se llegaban a casar esos hombres, espera, tenía que ser con una mujer española. Por lo cual, la unión libre en México, al igual que en otras partes de América Latina, fue como un sistema de formación familiar, informal, y siempre al margen de la ley, en este caso, ya sea de la Iglesia Católica y luego de la Unión Civil. Es decir, hasta el año de 1970, tanto los matrimonios solo religiosos, como las uniones libres, se vieron que descendieron en los países de América Latina, incluido México, tanto de una manera, vamos a decir, social, natural, social quiere decir que por el mismo desarrollo del país, pero también de una manera ayudadita por parte de los gobiernos, por los políticos, que consideraban que las uniones libres no son buenas, porque hay que legalizar a los matrimonios y a los hijos nacidos de esos, y hacían campañas masivas, sobre todo en la época del PRI, para casar a la gente, y así aumentaban las estadísticas de matrimonio y bajaba el porcentaje de uniones libres. Entra el PAN al gobierno y empieza a hacer lo mismo. Entonces, está un poco manipulada la información, pero después de muchas búsquedas metodológicas por parte de los demógrafos, sí se observa que hasta el año de 1970, efectivamente, incluso un poco en los 80, se defienden las familias que se forman a partir de una unión libre o de un matrimonio solo religioso y que, por lo tanto, empiezan como a entrar en la modernización. Sin embargo, en la época de los 80, y sobre todo en la época de los 90 y en los años 2000, se ve un claro aumento de la unión libre en América Latina, incluyendo México, y entonces todo el mundo empieza a preguntarse, ¿estamos en un proceso similar al que viven los países desarrollados del mundo occidental? Y a veces se confunde si se trata de una unión libre o de una cohabitación, e incluso se habla como si fueran sinónimos, pero hay bagajes culturales muy, muy diferentes que para efectos de análisis de género y comportamientos reproductivos, etcétera, es muy importante diferenciar. Entonces, mi trabajo con este estudio, aprovechando los grupos focales que se hicieron en las preparatorias, trata de responder un poco desde la imagen, desde la perspectiva de las jóvenes de ambos lados de la frontera, qué contenido simbólico y significados le atribuyen a la unión libre y a la cohabitación. Parto de la hipótesis de que en esta región fronteriza, por tratarse de un lugar donde se une un país del tercer mundo, que es México, y un país de los desarrollados del mundo occidental, que es Estados Unidos, va a haber un espacio de frontera que permite ver la presencia de ambos significados, tanto de la unión libre como de la cohabitación. Y esta es mi oportunidad para tratar de identificar de qué se está hablando cuando se habla de unión libre o de cohabitación en este espacio de la frontera. Demográficamente hablando, los demógrafos que están aquí van a entender que lo que estoy tratando de hacer es ver un poco la colindancia de dos contextos sociales que están en etapas de la transición demográfica diferentes, pero que tienen ciertos matices porque la población que analizo es solamente la población de origen mexicano que radica en el contexto americano. Ahora, comparar esa población de origen mexicano, o sea, las jóvenes de origen mexicano radicadas en San Diego, me da la oportunidad de poner a prueba esta raíz cultural que llamamos de la familia mexicana, a ver hasta dónde efectivamente es cierto que los connacionales, ni siquiera ya son connacionales, pero los que nos, nuestros, nuestros connacionales de generaciones atrás y los que viven de ese lado, comparten raíces culturales, no sé si muy cercanas o ya no tan cercanas. Entonces, esto es lo que intenta este trabajo, ver hasta dónde, a pesar de ser jóvenes de origen mexicano, ambos grupos, cómo entienden, cómo perciben esto de la unión libre y la cohabitación, y esto nos revela parte del sistema de género que hablaba la doctora Carol, de que están en contextos sociales diferentes, que tienen un sistema de género diferente, a pesar de que haya vestigios culturales comunes. Bueno, la tabla va a ser un poquito difícil de informar. Yo lo que hago aquí son, comparo las respuestas que identifiqué en los grupos focales en San Diego y las que identifiqué en Tijuana, y las diferencio según colores. El color lila es lo que para ellas fue súper importante. Lo rojo es importante, muy importante, súper importante es lila. Rojo es muy importante, naranja es importante, amarillo es relevante, y lo verde es que se menciona. Bueno, la pregunta fue una, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que le den a la unión libre y a la cohabitación con relación a iniciar su vida en pareja? Ok, los números, les voy a pedir que no los, no presten atención a los números, sino más bien a los colores. Primer resultado es de que los referentes que las jóvenes usan para responder a esta pregunta es multidimensional, hay factores de carácter individual, institucional, de contexto social, culturales y de género, detrás de cada una de las respuestas. A partir de la frecuencia con la que se refirieron a distintas expresiones que yo colapso en una expresión que es lo que ustedes ven escrito en texto, identifico los sentidos de importancia a cada uno de estos aspectos. Entonces, primero, a nivel individual, ¿qué es lo individual? Lo que a ellas les preocupa, lo que a ellas personalmente son como que sus ilusiones, sus aspiraciones. Y al preguntarles cuáles son las ventajas y los aspectos a favor de la unión libre y de la cohabitación, para empezar, las de Tijuana siempre usaron la palabra unión libre. Las americanas, les voy a llamar, usaron la palabra cohabitación, ya sea en español o en inglés. Eso ya nos da una primera entrada. Los morados, como ven, del lado de Tijuana, están en que la unión libre es un medio para ser feliz y amada. Permite independencia de la pareja, es amor sin ataduras y después les sigue el naranja, el nivel de importancia, es mejor que estar sola cuando ya se está vieja. Es mejor tener una unión libre cuando se llegue a viajar. En cambio, del lado de San Diego, como ven, no es importante este aspecto que expresan las chicas de Tijuana. ¿Acaso, si acaso es relevante, que son los amarillos, perdón, los verdes, es una relación temporal, es una relación sin compromiso y los amarillos, también es mejor que estar sola cuando se está vieja. O sea, los niveles de importancia son muy distintos a nivel individual. A nivel institucional, ¿qué es lo institucional? Lo que la iglesia dice, lo que la escuela dice, lo que se dice en términos de la importancia de la familia, todos los elementos jurídicos, legales, institucionales que ellas piensan, es a lo que se refiere esta categoría. Como ven, en Tijuana, la unión libre, dicen que es importante porque es fácil de formarla y no hay que hacer papeleo. Sin embargo, en el caso de San Diego, a nivel de importante, importante, pero no muy importante, es, o sea, el naranja, no hay necesidad de divorcio para terminarla. O sea, están preocupadas por dos cosas muy diferentes. En México es, no hay necesidad de hacer papeles para casarse, mientras que en los Estados Unidos es me ahorro el dolor de cabeza en caso de divorcio. A nivel del contexto, contexto social, estamos ya hablando, aquí es que es contexto social, es la familia donde viven, es la colonia, el barrio, es la ciudad en la que viven, es su vecindario. Ese contexto social, como ven, ahí sí coinciden, tanto en San Diego como en Tijuana, la presencia en la comunidad de hijos nacidos fuera del matrimonio, como un elemento referencial común, que consideran importante en términos, ya no es una ventaja, sino de aspectos a favor de la unión libre. Finalmente, es algo común que viven en sus colonias. A nivel de, importante, los colores naranja, como ven, en el caso de las tijuanenses, dice, el apoyo de la familia y especialmente de mamás a hijas solteras con hijos es muy importante, es un favor, no es una ventaja, es un favor que contribuye. Si en un momento dado, tengo un hijo sin estar casada, yo sé que cuento con el apoyo de mamá. Mientras que en el caso de San Diego, eso no se ve. En el caso de San Diego, es presencia frecuente de la unión libre en la comunidad, otra vez, o de la cohabitación, pero hay aspectos un poquito diferentes. Ahora, la parte más interesante de mi juicio es lo que corresponde a los factores culturales y de género detrás de estas percepciones. Les recuerdo, no presten atención a los números, sino a los colores. Los colores lilas en Tijuana, están, tener hijos es más importante que casarse. Si hasta a través de unión libre, no importa, porque finalmente lo más importante es tener hijos y no casarse. Mientras, en el caso de San Diego, la cohabitación permite explorar la sexualidad de ambos, de la pareja y especialmente de la mujer. O sea, lo súper importante para estos dos grupos son lateralmente diferentes. Los importantes, los colores rojos, coinciden en que es una etapa de prueba y ayuda para estar segura de la elección de la pareja en ambos lados. Para el caso de Tijuana, en la unión libre es importante ser, perdón, es importante ser madre aún sin casarse. La expectativa de ser apoyada por mamá en caso de tener un hijo sin estar casada es un aspecto que se comparte de esta correspondencia a veces del proyecto de vida de la maternidad. Mientras que en el caso de San Diego, tener hijos es más importante que casarse, pero no a nivel de súper importante como en el caso de Tijuana. A nivel de género, se encontraron varias cosas, pero fíjense cómo en el caso de Tijuana indica que la mujer debe de ser, debe de, perdón, la unión libre tiene la ventaja de que la mujer podría dejar al hombre infiel estando en unión libre más fácilmente que estando casada. Y hay infidelidad del padre y de otros hombres de la familia, lo cual significa como que dice, bueno, más vale una unión libre dado que los hombres son infieles y me puedo deshacer de ellos más fácilmente si estoy en unión libre que si estoy casada. Mientras que en el caso de San Diego, como ven, todos son verdes y amarillos, o sea que por ahí no va el asunto. Finalmente, las desventajas. Esta es mucho más rápida. ¿Qué desventajas tiene la unión libre y la cohabitación? En el caso de la unión libre, desde la perspectiva de las chicas de Tijuana, finalmente a nivel individual, me gustaría casarme algún día, es mi sueño. Entonces, la unión libre tiene esa desventaja, no podría cumplir su sueño. Mientras que en el caso de San Diego, también es igual, pero a un nivel de importancia un poquito menor. A nivel de contexto, para ambos, para el caso de Tijuana, es que hay un ejemplo de padres desobligados con hijos nacidos en unión libre. Es una desventaja que le ven a la unión libre, que los hombres son unos desobligados con los hijos nacidos en unión libre. Habría que decir que son igualmente desobligados con los hijos nacidos dentro del matrimonio, pero por lo pronto a ellas les queda muy claro que los que tienen hijos fuera del matrimonio no son muy responsables con ellos. Y finalmente, no hay responsabilidad del padre hacia los hijos en una unión libre. O sea, les parece que la parte más importante es esta desobligación del varón acerca de los hijos nacidos dentro de la unión libre. En el caso mexicano, en el caso de Tijuana, y como ven, miren los blancos y los espacios claros del lado de San Diego, que no son importantes. Ya. Gracias. Bueno, aquí vamos a dedicar un tiempito que nos queda de preguntas, ¿no? Así que tienen la palabra ustedes si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, ¿están pensándola? A ver, a ver. Gracias. A mí no me quedó claro cuál es la diferencia entre unión libre y, o unión consensual y la cohabitación. Yo entendía hasta ahorita que unión libre es la persona que, la pareja que vive junta, como una pareja, como si estuviera casada, pero no está casada y la cohabitación es como una visita, es como como este encontrarse, tener encuentros, incluso encuentros sexuales revestidos de familiaridad, pero no viviendo en pareja, o sea, no una vida cotidiana. Gracias. Sí, este, bueno, en primer lugar, pues, felicitarlas por su brillante exposición y me gustaría decirle a, no alcanzo a leer, a Yadira, a Yadira que me resulta muy interesante escuchar la manera en que has incorporado el estadio del espejo en una investigación, digamos, en una investigación, ¿no? porque en realidad tú sabes que el psicoanálisis normalmente en tanto no es una producción, más bien, no es una forma de investigar, no es una teoría que en cual llueve a la investigación, sino todo lo contrario, ¿no? Al revés, es algo que se produce, que salta en el diván, ¿no? Este, lo haces maravillosamente, ¿no? Me hizo reflexionar sobre muchísimas cosas con relación a la mirada, digamos, pensaba yo en esta cosa del espejo como del lado norteamericano, como un espejo en el que nos miramos los mexicanos y la mirada que nos devuelven, este, digamos, del otro lado hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, me desencadena una serie de reflexiones con relación a la identidad nacional. Hay un autor, y yo creo que por eso me puse a reflexionar eso, porque hay un autor que se llama Juan José Brunner, que tiene un texto maravilloso que habla sobre el estadio del espejo, pero para las, digamos, para, en el sentido social, ¿no? recuperando a Lacan también, y él dice que la identidad nacional es un espejo trizado, así se llama su texto, el espejo trizado, y cuando tú mencionaste esto, realmente me hizo pensar en este texto de Juan José Brunner, él lo hace en una reflexión como más teórica, más, digamos, sin referente empírico, y tú lo que haces es como si tú hubieras tomado el texto de Juan José y hubieras hecho una cosa aplicada de lo que él reflexiona, ¿no? Entonces te felicito muchísimo, y me hizo pensar muchas cosas, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, yo tenía la duda en cuanto a la investigación de la doctora Ojeda, ¿cómo se hizo el, cómo se decide el nivel de relevancia? ¿Las señoritas dijeron que era relevante o fue a medida de la frecuencia de las respuestas o cómo fue que se decidió eso? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿De arriba? Pues no, yo no tengo ninguna, gracias por la invitación, voy a leer el libro de Juan José Brunner. Bueno, lo más rápido, si el nivel de importancia se identificó a través de la insistencia en esos comentarios que ellas hacían acerca de cuál es la ventaja, cuáles son las desventajas que le veían a una y a otra tipo de vivir juntos sin estar casados. entonces, si es súper importante, muy importante, relevante o sólo mencionado de manera superficial, fue a partir de una contabilidad que hicimos de todas las formas de expresión que fueron virtiendo las alumnas en sus discursos entre ellas al hablar de qué ventajas tiene, qué desventajas tiene este tipo de unión conyugal. En relación al significado, bueno, ahí no andé porque finalmente esperaba que saliera un poco como ustedes lo infirieran. Más que yo decir qué es unión libre y qué es cohabitación, prefiero que se identificara a través de lo que ellas le asignaron a estas dos palabras. En ambos casos es vivir juntos sin estar casados, no son visitas, porque esa sería otro tipo de cuestión. Cohabitación es cohabitar, vivir juntos sin estar casados, al igual que unión libre, vivir juntos sin estar casados. Pero la definición, retomando las percepciones de ambos grupos, te puedo decir que cohabitación desde el punto de vista de lo que expresaron las chicas de San Diego es muy obvio que es una relación de pareja sin compromiso temporal, exploratoria, que incluso se convierte en una especie como de fase de transición hacia la adultez, que las chicas en un momento dado piensan llevar a cabo algún momento en su vida. Y ese es el significado que le da a esta palabra de cohabitar. En el caso de la unión libre, retomando los elementos que ellas plantean, es esta relación de pareja también, pero que tiene varias dimensiones. Por un lado, la posibilidad de vivir en pareja, compartir sentimientos, compartir una experiencia sexual y con la posibilidad de que se queden como pareja e incluso llegar a formar una familia. Lo ven como una alternativa al matrimonio. En el caso de la cohabitación, no se notó como esto. Más bien, las chicas de San Diego piensan en la cohabitación prematrimonial. y en el caso de las chicas de Tijuana es la unión libre como una opción alternativa al matrimonio en donde hay un ideal de formar una familia por parte de estas chicas y que en caso de que no funcione la puedo disolver. Entonces, eso es lo que significa unión libre, eso es lo que significa cohabitación desde el punto de vista, desde las voces de ellas. Yo partí de una hipótesis de que las dos iban a tener perspectivas diferentes a pesar de tener en común este origen mexicano y que hay una herencia de cuestión familiar común, pero que dado que viven en dos contextos de sistemas de género diferentes, la van a definir de acuerdo a esos dos contextos diferentes. Sí, en México se reconoce la unión entre CAC y el Estado es un idófino. Allá, según americricano, se dice que sale, aunque tengas 20 años viviendo con él, y tengas cinco hijos con ese alguien, que sale con esta persona. ¿Viste? No está reconocido, es lo que lo que yo sé es que sales o que eres el rey o el boyfriend, no eres la pareja. En México tiene un rango legal, los hijos reconocidos de la pareja no casada son tan legítimos como los casados de ellos que casamos. Entonces, estas diferencias también me parecen que vienen a imprimir cambios en las contextualizaciones del otro lado de la línea procederista nomás porque están del otro lado. Así como el aborto nomás porque están del otro lado es otra cuestión. ¿Puedo contestar a eso? Pero es que tú lo que estás diciendo no contradice. ¿Qué son los sistemas de género? No solamente son las creencias, son las instituciones en donde se filtran esas creencias. En México, pues la Unión Libre, lo dijiste, es como una especie de matrimonio. legal, mientras que en los Estados Unidos la cohabitación no tiene ningún estatus legal, aunque la gente tenga viviendo 20 años, es una cohabitación. Y los hijos, los hijos en los Estados Unidos nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio son hijos, pero la relación de la pareja, se casan o no se casan, punto. No, 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 yo creo que estás siendo un poquito injusta, es una relación de pareja que opta por no casarse. Bueno, ya quedó claro todo, ¿verdad? que no son lo mismo, aunque sean no vivir juntos sin estar casados, el significado es diferente. Y, bueno, si le queda alguna duda con relación a las banderitas, ya ven, compren el libro y ya. Muchas gracias. Gracias.